La verdad, contento por el resultado. El equipo se mantiene, lo que me gusta, haciendo un trabajo parejo. Todo el equipo ayuda a defender, se ataca bien y debemos seguir igual. Esto del liderato y esto, la verdad, a mí no me interesa. Lo que me interesa es que el equipo trabaje bien y se muestre lo mejor posible cada partido. Entonces, en base a lo que hagamos, vamos a ir sumando puntos. Si el equipo trabaja bien, seguramente sumaremos. Como si no, pues no, pero hasta ahorita la cosa va bien. El equipo va muy bien, como lo indica la tabla en primer lugar. El equipo ha seguido por la misma línea del orden, de la intensidad, del equilibrio defensivo y ofensivo. Y eso ha sido importante para que el equipo esté en el lugar donde está. Un equipo que está peleando el tema del descenso, no puede tener esta derrota en 45 minutos tan simple. Creo que a mí, después del segundo tiempo es otro partido, pero 3-0 en 20 minutos. Gracias. 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 Gracias.